Mamá, pon el arbolito, porque llegó Navidad, si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará. Mamá, pon el arbolito, porque llegó Navidad, si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará. Si no se puede, no llores mamá, en la ventana podemos poner las bombilitas del año pasado, que las guardamos en la bolsa de papel. Debajo la cama, mamá, pon el arbolito, porque llegó Navidad, si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará. Qué bonito en la sala quedará. Qué bonito en la sala quedará.